buenas tardes buenas tardes a todos mis amigos del grupo ecológico mundo libre y a todo el equipo de república dominicana miren me encuentro en este momento en la confluencia de los dos canales un poco más para abajo de la salida de la otra banda vez canal que lleva un sinnúmero de agua muchísimas aguas ahí pueden ver la cantidad de plástico repito la cantidad de plástico que viene sobre el río ya que pasa por la compuerta inmediatamente pues se acumula aquí el que logra pasar de esa de esa compuerta se va a dividir entre los dos canales el canal messie vogal que está a la izquierda y el canal controva que está sigue derecho con una capacidad de agua inmensa que ha sido responsable de mucha víctima aquí tenemos el retorno cuando chocan ya los plásticos y vemos de todos señores de todo desde lo más mínimo hasta lo más grande lo máximo que hemos encontrado es mueble verdad en la misma agua en agua totalmente contaminada porque cuando ya el agua cuando el río río ya que del norte penetra a santiago se va a encontrar que tiene mucho cañadas con que de hecho vamos a trabajar en un estudio a ver qué es lo que lo que nos contiene verdad mire 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 se devuelven y retornan otra vez vamos a trabajar en ese estudio ahí encontraron han encontrado personas muertas porque debajo el agua pasa rápido pero tiene tiene muchos obstáculos y como lo dije como mínimo que vamos a encontrar en nevera vamos a encontrar tinacos muebles y en una zona totalmente vulnerable esperando en papá dios que que no cambia nosotros los dominicanos con esto de los plásticos muchas compañías estoy observando muchas compañías de esos plásticos que yo abogo por aquí tengamos santiago sin plástico señores botella de agua que sea retornable usted ya refresco retornable botella que estoy viendo ahí desde de un producto que no lo voy a mencionar por aquí porque es un producto que reanima la gente según ellos también estoy viendo plástico de galones de salón de belleza de refresco de de down y vaya la promoción maciel un sinnúmero de plástico entre ellos veo por aquí también plástico de motocicleta miren 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 cómo se mueve toda esa agua de aceite de motocicleta o de o de vehículo de botella de de marta bien es mucho fondo si eso el fondo en plástico que está haciendo mucho daño en el país porque hay una partícula diminuta que se baja los peces pero ahí se pasa es en un círculo vicioso ese plástico acumulándose ahí entonces yo abogo señores por un santiago libre de plástico que las compañías envasadoras de agua pues que buscan una solución usted que vende refresco usted que vende pica pollo vamos a venderle un plato de cera que sean degradables que te creen de eso que vayan a comprar un jugo en la en la en una cafetería que en vez de dárselo en un vaso fond que se lo den en un vamos a decir en un vaso hecho de 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 que se yo de cartón pero que sea degradable que ustedes piensan de esto miren así se pasa el día en un círculo vicioso hasta que sale de aquí y se acumula ya en el sifón ya sacamos toneladas de basura el año pasado y nos vamos a mantener sacando ellos ellos entran de nosotros sacando porque no hay una ley general de medio ambiente que prohíba eso otros países lo han hecho porque república dominicana no puede hacerlo bueno será lo que quería comentar con ustedes repito estoy aquí en el canal de la salida de la otra banda donde allá estoy viendo un ilícito grandísimo señor aquí hacen construcciones van y construcciones vienen samanes gigantes señores que han estado en esta zona por miles de años lo vemos que lo derriban de un día para otro ahí esa construcción había una samanes gigantes creo que de vista sobre que está haciendo eso y señores no decúan no hacen la adecuación de sus construcciones a los samanes los amanes estaban ahí primero que ustedes ustedes son los invasores entonces no es más fácil este derribar un samán y medio ambiente bien gracias hay dios aquí esa institución vamos a tener que manejar a los ambientalistas honestamente hablando que le duele medio ambiente pero los pellizca queso que lo que les gustan el peso no pueden estar ahí no no pueden